Un fuerte incremento en la cuestión de contención social a través del área de la Subsecretaría de Protección Civil y donde prima el gasto en las fuerzas de seguridad fundamentalmente. ¿Cómo se ha impactado con respecto a lo que en Nación están haciendo una reducción, justamente todo lo que tenga que ver con las fuerzas? ¿Cómo va a impactar aquí en la provincia? Vuelvo a decir, el presupuesto fue concebido de manera autera, responsable, privilegiando el gasto en seguridad en lo que respecta a la cartera de gobierno y lo que tenga que ver con la contención social desde el área de protección civil. Es un presupuesto acorde a los tiempos económicos que recorre la Nación, esperando, esto lo digo personalmente, que el gobierno federal encuentre el rumbo económico tiene un incremento respecto al año pasado del presupuesto de gobierno de un poquito más del 19%, del total, así que creemos que con eso durante todo el 2019 vamos a poder tener y mantener el nivel de seguridad, de contención, de previsión que tuvimos durante este año. Ministro, ¿cuál es el monto total? Sabemos que es un 19% más, pero ¿cuál es el monto total? Siempre me pregunta... La pregunta... Monto total... Bueno, miro para la cámara... 6.141 millones aproximadamente. ¿Esto comprende? ¿Capacitación, sueldo, equipamiento? Comprende todas las áreas del Ministerio de Gobierno, desde policía, servicio penitenciario, registro de las personas, registro de la propiedad, área de protección civil, que vuelvo a decir es el área donde mayor incremento en porcentual ha tenido respecto de este año en curso el presupuesto, así que vuelvo a decir, representa el 9% aproximadamente la torta del presupuesto provincial. Como el año en curso creemos que vamos a estar con un presupuesto equilibrado, responsable, austero y austero en el buen sentido, es decir, no malgastando, sino más bien conservando adecuadamente el gas. ¿Se están cumpliendo los objetivos de este año? Sí, se están cumpliendo. Nosotros tenemos que, desde el área de seguridad, mantener la paz social y contener la estabilidad social, y hasta ahora lo estamos haciendo. Siempre influyen factores externos, pero creo que la provincia, y ustedes son partícipes diarios y testigos diarios de eso, creo que la provincia está haciendo un esfuerzo muy grande, un esfuerzo muy responsable en lo que se refiere al gasto y a la asignación de los recursos.